El encargo insólito de Carlos V a Antonio de Mendoza, crear un estado en América Antonio de Mendoza 80 comentarios Ver comentarios Un granadino casi salido de la nada, recibió de Carlos I un encargo insólito, crear un estado en América Nuestro hombre debía de tener aproximadamente 45 años cuando fue enviado a la Nueva España con nombramiento de virrey Era el cuarto o quinto hijo del segundo marqués de Tendilla, primer alcaide que fue de la Alhambra y no se sabe si nació en ella o llegó ya nacido a Granada El hecho es que está lejos de la primogenitura y el mayorazgo, toca espabilar Su bisabuelo, el extraordinario marqués de Santillana, fue uno de esos sorprendentes aristócratas que comienzan en España La tradición de las armas y las letras, conjunción astral que andando el tiempo produjo un siglo de oro Mendoza vivió una juventud excepcional para un europeo de su tiempo en aquella Granada llena de moros Hablaba por supuesto el árabe, como otros cristianos granadinos que también cruzaron el charco Mismamente don Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá y pionero luchador contra la leyenda negra con su antijobio Se conserva la carta que don Bernardino, tío de Mendoza, escribió al padre cuando el joven preparaba un viaje a Castilla Aconsejándole que obligara al hijo a vestir como los cristianos Luego participó en la batalla de Villalar del lado de Carlos V al frente de una tropa mora No sabemos si entonces llegó a conocer al emperador o no Si sabemos que es con ocasión de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal Que se festejó por todo lo alto en Granada, cuando el emperador se fija en él Siguen casi dos décadas por los caminos de Europa en distintas misiones militares y diplomáticas En 1535 Carlos V lo llama para encomendarle una tarea tan difícil que no se sabe en qué consiste Hay que inventarla, organizar un virreinato al otro lado del mar Es la misión de su vida, la verdaderamente crucial y por la que debería ser recordado La organización política y administrativa de la nueva España Un prodigio de innovación, de creatividad, de inteligencia integradora En definitiva, de civilización ¿Por qué hemos olvidado a Mendoza y recordamos a un botarate como las casas? Entre otras razones, porque aquellos que deciden qué deben recordar o no los españoles y los hispanos En general, hace ya casi tres siglos que lo determinan Quienes no son ni españoles ni hispanos con la complicidad manifiesta de nuestra inteligencia El posesivo es meramente un deíctico y el sustantivo, una hipérbole Que con escasas excepciones vive para parecerse a sus colegas franceses, ingleses y alemanes principalmente El triángulo mágico de Europa Con este propósito mimético se dedican con fervor a repetir lo que aquellos escriben Sin comprender que la verdadera imitación no está en copiar lo que ellos dicen Sino en hacer lo mismo que ellos hacen A saber, servir lealmente a su país No insultarlo, no denigrarlo, no renegar de él constantemente La historiografía de estos vecinos, enemigos que fueron de la hegemonía española durante siglos Decidió que la historia del imperio español de América no debía salir de la conquista en clave las Casiana Y por esa razón hay casi 300 años de historia virreinal prácticamente abandonada Así, por ejemplo, el máster de Historia de América de la Universidad de Sevilla se llama conquista y resistencia indígena Y no políticas de integración indígena ni desarrollo urbano y vías de comunicación, por ejemplo Don Antonio de Mendoza no cuadra en el marco de la eterna conquista y por tanto, puede y debe ser perfectamente olvidado Los 15 años que don Antonio pasó en México quizás sean los más constructivos y civilizatorios de la historia del occidente moderno No exagero Es imposible enumerar aquí los muchos proyectos que inició y si no acabó Si los dejó lo suficientemente bien organizados y desarrollados como para que los terminaran sus sucesores Por razones de espacio no hay más remedio que seleccionar algunos y dejar fuera los demás Cuando Mendoza llega a México la mayor parte del transporte de mercancía se hacía a lomos de indio A estas bestias de carga humana se las llamaba tamemes En lengua azteca, es el vocablo que usa el virrey en sus documentos Uno de sus primeros objetivos es cambiar este sistema, de lomos humanos a lomos de cuadrúpedo Ya hay caballos en América, pero son pocos Es fascinante el estudio de las muchas medidas que adoptó el virrey para producir este cambio Sin provocar conflictos entre los señores indios que eran dueños de tamemes esclavos y los tamemes asalariados Plano de Tenochtitlán, en la época de la fundación del virreinato Su primera decisión importante, nada más llegar, por si a alguien se le ocurrió dudar de que había que obedecer las leyes Fue someter a juicio de residencia al gobernador de la Nueva Galicia, Nuño Beltrán de Guzmán Que fue acusado de malversación y maltrato a los indígenas Los cargos fueron probados y Mendoza mandó preso al gobernador a España Emprendió un programa de obras públicas espectacular en la Ciudad de México El mapa que acompaña a este texto es de esa época Fundó Morelia y otras muchas poblaciones en Jalisco Abrió caminos reales y estableció postas y correo Promovió la exploración de las tierras del norte y del pacífico, con los hermanos Alvarado Que fueron los empresarios que abrieron el primer astillero destinado a construir barcos para ese océano Iniciativa privada Llevó la primera imprenta al Nuevo Mundo y fundó la primera Casa de la Moneda de México Mandó construir el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco Encargada de educar a los niños de la nobleza indígena Y luego el de San Juan de Letrán y también el de la Concepción para Mujeres En fin, Mendoza merece, no ya una buena monografía actualizada Sino una enciclopedia, te puede interesar relacionados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!